Este año se está conmemorando el Año del Joropo, que es sin duda la expresión más genuina de nuestra tradición musical, pero al ser declarado patrimonio cultural de Venezuela tiene que tener unas raíces y unos motivos y eso se debe justamente a que el pueblo venezolano se apropió de antiguas formas musicales provenientes de España y del mundo afro-garibeño para hacer lo suyo y convertirse en el alma sonora de Venezuela. Nuestro Joropo para los llaneros es un vivir, es un día a día. Si vemos inmersos en la historia del Joropo vemos que las figuras, adornos, galanteos del hombre tienen nombres de las faenas del llanero, nombres de figuras y adornos de animales, de aves. El Joropo llanero para los llaneros es ese día a día, ese día a día desde que nos levantamos a ordeñar, desde que hacemos un queso, desde que preparamos una carne en vara, todo eso para nosotros es Joropo. Siempre se ha dicho que el llanero es poeta y no se hace, nace. Esas inquietudes son propias del nacimiento, es el creador del universo que le da a cada persona ese don, pues de defender y del suelo donde nace, pues defender sus costumbres, sus mitos, sus leyendas, sus tradiciones, su gentilicio, que se ha perdido a través de la transculturalización que hemos tenido a través de muchos tiempos y de los que nos han bombardeado de otros países, pues se ha perdido, ya se ha traído a decolación la pérdida de valor y pérdida de identidad. Es un hecho ya notorio que el Joropo proviene de los antiguos fandangos andaluces. Bueno, le agregaron los elementos musicales de la época, le agregaron la guitarra morisca, que es la guitarra española, la de seis cuerdas, las castañuelas de los, típicas del baile de la samba de los árabes. Y algo muy importante, el canto, que es un canto como de quejido, el canto andaluz, con la copla española. Entonces se convirtió ese fandango en muchos fandangos. Uno de esos fandangos regresó a Venezuela y otros fandangos conquistaron América y dieron lugar a la mayoría de las formas musicales que hoy definen el espíritu cultural de los pueblos hispanos americanos. O sea, que realmente, que si tú vas a hablar del fandango, es como la raíz madre de la música tradicional latinoamericana, que se asentó fundamentalmente en los sectores agrarios, campesinos. ¿Y qué tipo de música era ese fandango? Se interpretaba con un arpa, lo que se llama hoy arpa tuyera, que realmente es el arpa central, que tenía trece cuerdas de metal y que no utilizaba el cuarto, sino las maracas y un cantante. O sea, que a su vez cantaba e interpretaba las maracas. Eso se dio, digamos, en toda esta zona de los valles del Tubi, los valles mirandinos y también los valles de Orituco. Y es lo que conocemos como joropo central. El joropo, baile auténtico del llano, que llegó con la invasión española. Y el llanero, los cinco estados llaneros de Venezuela, Guarico, Apure, Barina, Correo y por todo eso, los transformó como música, como baile auténtico, la danza nacionalista. Es el verdadero baile del joropo, que desciende de soropo, porque se bailó en aquella época en soropo, que eran las antiguas viviendas del llanero, pero por eso se llamaba soropo, que era una casa, techo de palma y con paredes de palma. El oropo sigue siendo y será. Y eso es lo que he tratado de transmitirle a la nueva juventud, que es nuestro baile que nos identifica dentro y fuera de nuestro país, como la autenticidad del llanero. Y es tan así que es la danza nacional, que la han perdonificado, la han sacado con la danza ya en grupo, pero el joropo en sí es la danza por pareja, el parejo y la pareja de baile. Que salgan varios grupos a bailar, sí, pero siempre la pareja de baile, del hombre y la mujer. En el llano bailamos, todo el año se baila joropo, joropo llanero. Porque tenemos en el país otras variantes del joropo, como lo es el joropo central, el joropo oriental, el joropo guayanés, el joropo andino. También hay otros ritmos conocidos como el joropo carabobeño, el joropo de guaribe, el joropo jorconía. O sea, tenemos, o sea, quiere decir que todo el país baila joropo. El baile del joropo llanero se baila a como lo dicta la instrumentación, a como lo dicta el arpa. El arpa nos va diciendo si tenemos que hacer zapateo, si tenemos que hacer figura, si tenemos que hacer balseo. Todo nos lo va a ir diciendo la música en los tiempos. En pasaje, en tiempo es 3x4, en recio, que es la parte más rápida, en tiempo es 6x8. Y es allí donde se funde esta fuerza de parte del hombre, belleza de parte de la mujer, elegancia de la dama, destreza del caballero, ese galanteo del hombre hacia la mujer. Y es allí donde se funde esta fuerza de parte del hombre, belleza de parte de la mujer. Más información www.más 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 información www.m